El porvenir José Pablo Feynman, ¿a qué le teme? Y a lo que más le temo todavía, todavía es a un golpe militar tenga o no posibilidades, ojo, tenga o no posibilidades le temo mucho y también le temo al golpe militar a través cuando advierto que hay claros intentos desestabilizadores por parte de algunos sectores políticos de la sociedad o cuando hay una intervención de la derecha norteamericana que es fatal y que se expresa a través de los medios de comunicación que allá están dominados por Rupert Murdoch, Ted Turner, Disney Corporation y que están en unidad con el complejo militar industrial norteamericano Bueno, ya me deprimí, Feynman Y bueno, vos me preguntaste Si yo te digo a qué le tengo miedo, vos te vas a asustar también porque todos le tenemos miedo Bueno, y a la muerte, a la muerte le tengo miedo ¿No la puedo mirar? ¿En serio? No, no la puedo Es muy incómodo, ya lo sé Es la medusa A la muerte le tengo miedo, querida, a la muerte, como todos José Pablo Todos van a morir José Pablo, ¿qué máxima filosófica está sobrevalorada? O es una reverenda estupidez, podríamos decirlo Mirá, hay una máxima filosófica Vos sabés que todos nacemos y nos hablan, nos hablan, nos hablan Entonces cuando empezamos a hablar, hablamos con las palabras que nos dijeron Es decir, creemos que dominamos un idioma, pero el idioma nos domina a nosotros Pero una vez, alguna vez, tenemos que decir nuestra propia palabra Y de ahí que yo siempre uso mucho una frase de Chartres Un ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él ¿Cuál era tu pregunta? ¿Cuál era una estupidez? Supongo que es esa Ah, no, las máximas Entonces, como uno tiene que decir su propia palabra Tiene que construirse a sí mismo auténticamente alguna vez Tiene que conocerse Entonces, mi máxima es la de Sócrates Conócete a ti mismo y verás la mierda que han hecho de ti Muy bien Excelente ¿Qué elementos de la vida cotidiana atentran contra el pensamiento? Digamos, hacer el arroz, qué tipo de cosas Las bocinas malditas de los autos del estacionamiento de frente a mi casa Las alarmas Las alarmas alteran la psiquis de toda la población Pero es lógico en este sistema que protege más a los objetos que a las personas ¿En qué le gustaría reencarnar? ¿En la pluma de Chartres? ¿En la cámara de Woody Allen? ¿O en un cubierto de Mirta Legrán? ¿Un cubierto de qué? Mirta Legrán No, por Dios Cualquier cosa menos la tercera Quisiera reencarnar en la pluma de Chartres Y sin duda, también en el ingenio infinito de Woody Allen Pero sí tengo que elegir en la pluma de Chartres Pero parvara un poco Porque algo ya reencarné un poquito en la pluma de Chartres La verdad, toda mi vida me rompí para ser el Chartres argentino Cosa que no sé si lo creo o no Pero ese fue mi propósito Así que me gustaría reencarnar Pero así no voy a reencarnar nada ¿A quién le hubiese gustado espiar? ¿Espiar? Sí Espiar Cualquier persona del mundo, de la historia mundial Bueno, me hubiera gustado espiar a Michelle Pfeiffer Cuando se ponía el traje de Suzy Diamond Para ir a cantar Making Whoopi sobre el piano de Jeff Bridges ¿Está bien fingir una sordera para no hablar con el taxista? Está formidable No se me había ocurrido Y lo voy a aplicar El momento de las conclusiones ¿La Bella? Bueno, es difícil sintetizar o decir algo sobre uno de los más grandes intelectuales argentinos Cuyo más grande valor, para mí, eh Para mí es haber salido justamente de la biblioteca Para compartir con todos nosotros sus saberes Y haberse tomado con tanta gracia la tarea de divulgar Sabio no es el que sabe cosas Sino el que se sabe a sí mismo Por eso él se maneja Cual deidad Que distribuye la fina vara Entre la vida y la muerte La verdad y la justicia El miedo y el horror Dos hojas laurel, sal y pimienta gusto Por eso para mí es un honor ¡Por él! Quedate, eh Ahora vamos Señoras y señores En el próximo bloque El Queremos Show ¿Qué es lo que sabe hacer José Pablo Feynman? Que el mundo desconoce Y además Cerramos el programa con ¡Rispico! ¡Está bien!